Cada lágrima quedará en mí por ti, cada te quiero perdido, cada recuerdo olvidado me mata más y más, cada día que pase no estás a mi lado, cada beso he perdido, no volverá, no volverás, y no te pido que lo hagas, no te pido que me perdones, sé que no puedes hacerlo, te fallé, me fallé, y no hay día en el que no me arrepienta de no valorarte como te mereces, no hay día en el que no piense en cómo pude no valorar lo mejor que me ha pasado, no hay día en el que no me repita una y otra vez lo estupido que fui al dejar de pelear por el amor de mi vida, estoy completamente roto desde que te fuiste, desde que me di cuenta que nada volvería a ser igual, que te marchaste contigo eso fue mi felicidad, te marchaste pero en mí dejaste su hueco enorme imposible de llenar, me dejaste roto, pero no te culpo, ni mucho menos, me culpo a mí por no haber estado ahí cuando tú eras quien me necesitaba, me culpo por no secarte las lágrimas que te hacían derramar, me culpo por ver que te estoy perdiendo, y ahora sí no peleo, pero sobre todo me culpo por no hacerte feliz, por no decirte te quiero cuando lo sentía, pero sobre todo por no demostrártelo, así que mi vida, termino este mensaje roto, con lágrimas y sin fuerzas, pero deseando que encuentres a alguien que si te valore, y te quiera tanto como yo lo hacía, espero que seas feliz, que te enamores, que me olvides, y con ello yo también deba hacerlo. ¡Gracias!